7 FM, con el apoyo de Radio Bustebele, de la ciudad hermana de Tübingen, Alemania. Conoce a los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República. En Radio Estéreo Villa 101.7 FM, presentamos Tú eliges Elecciones Generales 2021, con la conducción de Nino Jonathan. En Radio Estéreo Villa 101.7 FM, presentamos Diez y tres, diez y tres, el saludo cordial a nuestros oyentes, ¿cómo están? Iniciamos una nueva semana, lunes, iniciando la semana y compartiendo con ustedes, como siempre, bienvenidos a este espacio electoral de Estéreo Villa 101.7 FM. Tú eliges para conocer a los candidatos que aspiran llegar al Parlamento Nacional en estas próximas elecciones, de lunes a viernes, estamos en esta plataforma informativa, en vivo, en la radio, en la 101.7 FM, a nuestros oyentes que están en la casa, están en el carro, están en el trabajo, en la oficina, ahí compartiendo a las madres que nos escuchan también desde los hogares. Bienvenidos a este espacio electoral, lo importante es conocer siempre a detalle el perfil de nuestros invitados, el perfil de los políticos que están en este proceso electoral, sus antecedentes, su pasado, su actuación permanente en la política diaria y su visión de futuro que tienen para el Congreso o para su labor legislativa de llegar a recibir el respaldo popular. Mi nombre es Nino Jonathan, les doy la cordial bienvenida a todos ustedes, estamos en vivo en la multiplataforma informativa también, en el Facebook de Estéreo Villa y en el Facebook de la Prensa TV, nos miran y nos escuchan los ciudadanos, no solamente de Lima Sur, sino también del país en general, que nos permite hoy día la tecnología llegar a sus hogares de esta forma y conocer a profundidad a nuestros candidatos. Candidatos que están hoy en un proceso electoral, como siempre lo digo, una forma atípica, una campaña a distancia, una campaña que se está evitando este acercamiento del abrazo, del beso, del apretón de manos debido a la pandemia que nos encontramos, pero la cercanía debe estar aquí presente, a través de estas plataformas digitales, del celular, de la computadora, para llegar a los ciudadanos, plantearle las propuestas que tienen ellos y nosotros y los electores ustedes, atentamente escuchar, preguntar y de repente a través de este momento comentar también algo que pueda significar de su atención para poder a los ciudadanos, bueno, en este caso a los candidatos, podemos hacerles llegar alguna interrogante, alguna pregunta de ustedes. Hoy día vamos a tener, como siempre, dos candidatos, uno será al Congreso de la República y otro será al Parlamento Andino. Iniciamos una semana después de haber pasado días tensos, tensos en el escenario político, de eso también voy a hablar, como siempre, con los candidatos, conocer su posición o su punto de vista sobre lo que viene pasando en nuestro país. A ver, son las diez y cinco, momento de presentar a nuestra invitada de hoy. Hoy hablamos de Susel Paredes, nada nueva ni joven en la política, ya se la conoce por la actividad política constante que ha venido desarrollando en el país o en labores municipales, y bueno, vamos hoy día a presentarla como candidata al Congreso de la República por el Partido Morado, con el número uno, es cabeza de lista. Conozcamos el perfil de nuestra invitada de hoy. La tienen en imágenes ahí los que nos están siguiendo por las redes sociales, en vivo ahí está, ella es Susel Paredes, la conocen ya, está con el símbolo del Partido Morado M y ahí está el número uno de su postulación. Así es, ella ha desarrollado cargos importantes, ha sido subgerente de fiscalización, control sanitario y sanciones en la municipalidad de Magdalena del Mar. Gerente de seguridad ciudadana, fiscalización y control y gestión de riesgo, también de desastres en la municipalidad de La Victoria. Ha sido asesora del gabinete del Ministerio del Interior del Perú en el programa Barrio Seguro. Susel Paredes es abogada, San Marquina, activista LGTBIQ+. Antes de su ejercicio como servidora pública de fiscalización y control en la municipalidad de Magdalena del Mar, La Victoria, San Isidro, Los Olivos, Lima Metropolitana, Paredes Piqué también desarrolló proyectos de incidencia política para CARE Perú, para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA y la tuberculosis. Asimismo, concretó investigaciones para la OIT sobre la demanda de explotación comercial infantil. Ha brindado soporte en materia de derecho indígena a la Federación de Mujeres del Alto Marañón y de la Federación Regional de Mujeres de la Selva Central del Consejo Alguaruna. Y bueno, está con nosotros hoy día de esta forma y recibimos a la candidata al Congreso de la República, Susel Paredes, por el partido morado. Candidata Susel Paredes, la escucha Lima Sur y la mira y la escucha también el Perú en esta plataforma informativa electoral Tú Eliges. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, darle mis condolencias a todas las personas que hayan perdido un familiar, un ser querido producto de esta pandemia. En segundo lugar, darle fuerzas a quienes tienen el diagnóstico y están luchando por sus vidas. Y en tercer lugar, estar a tu disposición para las preguntas que desees hacerme. Bien, gracias por acompañarnos a disposición también de la ciudadanía, de los electores que están atentos a esta entrevista, como cada semana compartimos a diario en este espacio la propuesta de los candidatos. Tengo que igual iniciar con usted conversando sobre lo que significa el tema de actualidad. He leído su perfil para conocerlo. Voy a ahondar sobre sus labores que ha desempeñado y lo que ahora pone o propone para poner en marcha desde el Congreso de la República. Pero hay algo que no se puede dejar de lado. Es la situación que vive en la coyuntura de nuestro país, dado un fin de semana bastante movido políticamente con conocerse esto, de que teníamos una situación bastante paralela a lo que todos conocíamos de la vacunación, del lote de vacunas que llegaban para nuestro país y que había una cierta cantidad de dosis paralela, aparte que ya estaba siendo inoculada algunos funcionarios de nuestro país y que algunos de ellos incluso no lo dijeron, han silenciado hasta ahora que se han conocido versiones ya oficiales y que hasta renuncias se están dando por parte de altos funcionarios del gobierno pasado y de este gobierno. En todo caso, la pregunta es cómo ha tomado usted, qué opinión le merece esta situación en la que hoy día es el centro de atención la llegada de las vacunas y la forma, cómo se han algunas personas ido vacunando en nuestro país. Bueno, primero indignación y rabia, ¿no? Yo he sido servidora pública y la función de un servidor público, de una servidora pública es darse a la gente. Es indignante, da mucha rabia que la canciller, yo creo que la ex canciller Astete, haya dicho que ella no podía darse el lujo de enfermarse. Bueno, pues ahora tendrá que tomarse el trabajo de defenderse porque hay que denunciarla. Ya inclusive la Fiscalía de la Nación, la doctora Ábalos ya señaló que abre investigación preliminar contra Martín Vizcarra, su esposa, y todos los que resulten responsables. Yo creo que a la canciller Astete no solo hay que aceptarle su renuncia, que ya se la aceptó el presidente Sagasti, que está igualmente indignado y furioso, esa es la palabra que él ha utilizado, furioso, por esta situación. Entonces yo creo que ahora lo que viene es investigar penalmente y establecer cuál es el delito que han cometido estos funcionarios y meterlos presos. Porque mientras la gente muere por falta de oxígeno, muere por complicaciones producto de esta enfermedad, ha habido un grupo de infelices malditos desde Vizcarra y sus funcionarios que se han vacunado. Y no ha sido parte de ningún estudio clínico ni tonteras, ya Cayetano lo desmintió, le dijo mentiroso. Y yo quiero aclarar algo también, cuando nosotros salimos a la calle como millones de peruanos hemos salido a defender la democracia, no hemos defendido a Mujcarra, hemos defendido la democracia. Así es que yo creo que este es el momento de ser enérgicos, de poner ley y orden a los malditos que se han vacunado sin decirlo y que han puesto sus intereses personales por delante de la patria. Para mí esto es un acto de traición a la patria. Ahora, ¿cómo entender esta forma de recibir, paralelo a estos ensayos que se vienen dando y que los miles de voluntarios, en este caso, reciben, pues no como todos, una prueba de doble ciego, ¿no? Si es placebo o si es la vacuna, no se identifica claramente, pero sí a este grupo de vacunas que VIP, como algunos la denominan, que ha permitido a cierto sector, a cierto grupo de función de una gran cantidad inocularse. ¿Aquí hay algo detrás o es siempre esta práctica del juego gratuito, del poder dar unas muestras gratis, ¿no? Unas muestras gratis para que puedan probarse en cierto grupo. ¿O aquí hay algo detrás? ¿Con qué intención se hace esto? ¿Cómo llega este lote paralelo? ¿Qué opinión le merece? Mire, yo lo que digo es que ya estamos en el ámbito penal. Por eso saludo y felicito la iniciativa de la doctora Ábalos, la fiscal de la Nación, que ha señalado que va a investigar. Esto ya no es solo político, esto es penal. Acá hay un delito. ¿Por qué? Porque han recibido estas vacunas en medio de la negociación por las vacunas. O sea, Vizcarra y sus cómplices han cometido un delito muy grave. Es como que si yo voy a comprar llantas para el patrullero, ¿no? En el Ministerio del Interior. Supongo que yo sea Ministra del Interior. Voy a comprar llantas. Y recibo un juego de llantas gratis para mi carro. Entonces, ahí estamos hablando, pues, de varios delitos. Puede ser cohecho, o sea, una coima. Puede ser colusión. O sea, yo me pongo de acuerdo con el proveedor para comprarle a ese proveedor. Entonces, ya ahorita tenemos que hablar del ámbito penal. Vamos a hablar con qué delito se configuran las acciones de la ex canciller Astete. Hay que expulsarla del cuerpo diplomático, en mi opinión. Ella no puede representar al Estado peruano en ningún sentido, ¿no? Es una traidora. Igual el señor Vizcarra ya ahora es, este... Yo creo que debe renunciar a su candidatura de inmediato. Debe renunciar a su candidatura de inmediato, muy al margen de la investigación penal que le ha abierto la Fiscalía de la Nación. O sea, estamos aquí ya en un momento donde hay que tomar decisiones. Y creo que el presidente Zagasti ha sido muy, muy enérgico en este sentido. Ha mostrado su indignación, su furia por estos actos de traición. Y la Premier, la Premier también está y ha exigido a todos los funcionarios que hagan una declaración jurada. Si después se prueba que esto ha sido mentira, van a cometer más de un delito. ¿Podría afectar esto, candidata Paredes? ¿Podría afectar en adelante las negociaciones pendientes todavía sobre la llegada de las vacunas? No, no. Porque una cosa es que hayan funcionarios que hayan cometido delito, inmediatamente pues se les ha separado, como ha hecho el presidente Zagasti, se los ha separado de inmediato y luego se les pone a disposición de... Bueno, la Fiscalía ya tomó acciones. Ahora lo que el Estado, el Estado no son las personas. El Estado es el pueblo peruano. Entonces, por unos malditos, infelices traidores a la patria no se va a caer la negociación. Y ahí el presidente Zagasti está teniendo un liderazgo muy importante. Porque lo que hemos mostrado es energía, firmeza, para separar a estos malos funcionarios y continuar con las negociaciones. O sea, la negociación no se va a caer. Lo que ahora necesitamos es sancionar penalmente y meter presos a estos malditos. Bien, candidata, estamos conversando con usted. Agradezco la atención de este programa de Tú Eliges. Y saludo a los que nos están mirando a esta hora en la transmisión en vivo y también a través de los 101.7 FM compartimos algunos temas en relación a la coyuntura. Tengo que ahondarme sobre usted, sobre propuestas directas y sobre su perfil. Ya leía anteriormente al presentarla quién es usted, qué actividades ha desarrollado. Ha hecho también estudios de posgrado en gestión pública municipal, ¿no? Y cuenta con maestrías de estudios amazónicos también en la Universidad San Marcos. Ha desempeñado cargos como funcionaria, usted es de las municipalidades, y ha estado activamente en el trabajo de gestión pública. ¿Qué le hace hoy día ser candidata al Congreso de la República y pasar al escenario junto a Julio Guzmán en esta carrera hacia el Parlamento Nacional? Bueno, primero, traer el saludo de Julio Guzmán, candidato a la presidencia. ¿Ya está mejorado? ¿Ya has dicho sobre el paso? ¿Ya está mejorado de la situación? Señor, el señor Guzmán acaba de haber sido dado de alta por COVID el lunes pasado. O sea, no solamente no se ha vacunado, sino que ha estado muy enfermo. Ha estado mal. Y la doctora Flor Pablo, nuestra candidata a la vicepresidencia, ha estado muy, muy enfermada. Ha estado internada en un hospital. Entonces, aquí quiero decirles que en los postulantes que tenemos en nuestra plancha, fíjense ustedes, ha sido dado de alta la semana pasada. Hace tres semanas, mientras Vizcarra estaba feliz comiendo sin mascarilla, Julio Guzmán estaba internado. Y la ex ministra Flor Pablo internada en un hospital con COVID. Entonces, no sé cuál es su pregunta respecto de mis propuestas. ¿Quiere que les ponga? Sí, de ella que ya, o en todo caso, hoy día está siendo parte de esta carrera electoral, postulando al Congreso de la República. Sí. Y ya imaginamos también que usted, junto a todo el equipo del Partido Morado, encabezan propuestas en bloque, propuestas ya centradas, en un plan ya específico. Pero queremos justamente conocer qué es lo que se tiene que inmediatamente, desde el Partido Morado, ya como propuesta luchar, porque tiene que aquí haber continuidad de llegar a ser gobierno también, y ustedes en el legislativo, hay que reactivar la economía y hay que seguir trabajando inmediatamente por justamente continuar una línea de atención que no debe parar en el tema de la salud, en plena pandemia que nos encontramos. ¿Cómo trabajarlo esto desde la propuesta morada, candidata? Mire, el Partido Morado propone hacer un sistema único de salud. Actualmente tenemos un sistema de salud fragmentado. Tenemos a los hospitales del Ministerio de Salud, como el 2 de Mayo, el Bravo Chico, el Loaiza, etc. Que son hospitales que pertenecen a la red del Ministerio de Salud. Luego tenemos el sistema de salud, que solamente atiende a quienes están en planilla. Y todos conocemos que el 70%, el 80% de la población trabaja fuera de la planilla. Y además tenemos a los sistemas de salud de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el Partido Morado lo que propone es un sistema único de salud. Que tengamos todos los hospitales del Estado una sola visión estratégica, un solo sistema de compras. Fíjese usted, hablando de la corrupción, han muerto más de 560 policías. Pero no solo han muerto del COVID, han muerto por la corrupción. Mientras el maldito Vizcarra se estaba vacunando y miles de policías, no miles, pero cientos, porque han sido más de 560 policías, han muerto del COVID. ¿Y por qué? No solamente por el virus, sino por la corrupción, señalo, porque compraron mascarillas que no eran adecuadas para los policías. Entonces, un sistema único de salud que tenga una estrategia nacional única y que todos los hospitales tengan un estándar. Todos los que hemos ido a un hospital público, hemos visto cómo las camas viejas de fierro de hace 40 años siguen ahí. Unas camas que ya debieran darse de baja. Los baños en pésimas condiciones, ¿no? Esta crisis sanitaria no es producto solo del COVID, es producto que el fujimorismo que ha tenido años en el gobierno, cuando ha habido crecimiento económico, y Alan García, que ha estado en el gobierno, y Humala, que ha estado en el gobierno, no le han dado prioridad a la salud. Y esto lo vemos en el estado de los hospitales. Entonces, nosotros necesitamos que se haga una fuerte inversión en salud, porque la salud es un derecho humano y un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Por lo tanto, el derecho tiene que estar sostenido por un servicio público, y este servicio público no puede determinarse si estás en planillo o no, si eres policía o militar, sino que todos los peruanos debemos tener este derecho con unos mínimos estándares de calidad para todos, pero igual. ¿Y cómo lo tienes? Solo con el DNI. Es decir, lo que el Partido Morado propone es que tengamos un CIS universal, todos por igual, y que todos los hospitales tengan un mínimo nivel, un estándar mínimo de calidad, donde todos nos atendamos. El que puede pagar más, pagará más, el que puede pagar menos, pagará menos, pero todos debemos ser atendidos por igual en unos buenos hospitales, y que la plata que se señale que se entrega al Ministerio de Salud se gaste en lo que corresponde, y por supuesto yo creo que hay que hacer, como ha dicho ya enfáticamente el ministro Ugarte, que va a hacer una investigación muy fuerte para erradicar cualquier rastro de corrupción, y esta es la indicación del presidente Sagastián. Sin duda, el tema que ha tocado también es importante. Respecto a la salud, ¿no? Ajá, parto de ahí, de la última expresión que ha dado, que es importante erradicar la corrupción, ¿no? Y hablando de corrupción, también es hablar muchas veces de los financiamientos que se ha dado a los partidos políticos de forma oculta, o que por ahí han aparecido algunos financiistas, ¿no? En las campañas ha pasado en nuestro país y muchas veces somos conscientes de lo que ha ocurrido con diversos candidatos y partidos. Entonces, la pregunta que le hago, al igual que muchos candidatos, es ello. ¿Cómo está haciendo el partido Morado en este proceso electoral para participar hablando económicamente en una campaña? Y particularmente, con usted, Susel Paredes, ¿cómo está haciendo una campaña austera? ¿No se ve de repente mucha actividad visualmente en las calles? ¿O tiene por ahí algún apoyo de la militancia? ¿Cómo es una campaña en esta pandemia, señora Susel Paredes? Bueno, yo no puedo salir porque la ley ha indicado que estamos en cuarentena estricta, extrema. O sea, yo no salgo de mi casa desde el primero de febrero. No salgo de mi casa. No se acerca. Mientras otros se hacen campaña, mientras otros se hacen campaña porque se ha vacunado como el señor Vizcarra, yo, por ejemplo, no puedo salir. A mí ya me dio COVID en mayo, producto de mi trabajo en la municipalidad, porque hemos estado controlando los mercados. Y ahora yo cumplo con la ley, como una ciudadana responsable. ¿Cómo financio mi campaña? Nosotros hemos hecho varias actividades y todo, ahora hay un régimen muy estricto en el Jurado Nacional de Elecciones para hacer una rendición de cuentas. He abierto una cuenta especial para poner ahí la plata que gasto y cada gasto que hago se ve reflejado en esta cuenta. Y la otra cosa es que lo que estoy recibiendo son aportes de personas naturales, porque la ley prohíbe aportes de empresas, no como a Keiko Fujimori, que algún banco le dio dinero o después otras empresas se señalan y está en investigación y por eso ella tiene un procedimiento penal. Ella está en un proceso penal por haber recibido plata para sus campañas, sus varias campañas millonarias que ha tenido. En mi caso no es así. Cuenta usted... Yo hago campaña de aquí desde mi computadora, ustedes han puesto mis banderas que debo usar para caminar por la calle, no puedo salir a la calle porque la ley señala que Lima está en una cuarentena extrema, entonces yo no salgo y hago mi campaña desde aquí. Entonces, como tú has visto, no hay ningún panel gigante ni con mi número ni con mi cara, no se pueden repartir volantes, estamos haciendo una campaña a través de las redes y los medios de comunicación, por eso yo le agradezco a Esterio Villa que me haya entrevistado, porque en realidad es complicado, pero hacemos todos los esfuerzos y estamos trabajando muy duro para poder hacer llegar nuestras propuestas. Así que mis aportes son pequeños de personas individuales, como señala la ley, y todo está registrado en el sistema que el Jurado Nacional de Elecciones indica como debe ser. ¿Quién, candidata? Luego la pregunta, como siempre, en torno a lo que igual en información pública hay, de lo que se viene siempre informando a través de las plataformas de los entes electorales, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. Yo sigo mientras la entrevista a usted, también estoy aquí viendo su hoja de vida que ha presentado ante el jurado y es público, y sobre las sentencias, usted no consigue tener alguna sentencia habiendo trabajado en municipalidades. Y muchas veces, curioso, porque los funcionarios a veces también arrastran algunas denuncias, en este caso. En denuncias no tienen ningún problema legal, candidata. Yo no tengo ninguna sentencia. A mí me han denunciado muchísimo, pero nunca he sido condenada porque nunca he cometido un delito. No obstante, yo he tomado decisiones muy difíciles que los funcionarios normalmente no quieren tomar porque tienen miedo a que los denuncie. Yo nunca he tenido miedo de nada, ni de las mafias, ni de nadie. Y por eso es que logramos hacer el traslado del mercado de la parada a Santanita en el segundo operativo exitoso que yo dirigí sin ningún herido ni un muerto. Cerré 17 discotecas en el Boulevard de los Olivos que no tenían licencia, no tenían defensa civil, sin ningún herido, no como esa discoteca que cerraron y se produjeron 13 muertes lamentables e innecesarias. y luego liberamos todo el damero de Gamarra del comercio ilegal que se producía dentro del damero que ponía en riesgo a miles y miles de personas y que lo realizamos también sin ningún herido ni muerto. De manera que yo no tengo ninguna sentencia, señor, como muy bien está señalado en mi hoja de vida en el Jurado Nacional de Elecciones. Y han tenido muchas denuncias, por supuesto, pero no solamente he sido declarada inocente, sino que ahora yo estoy denunciando a los que hicieron uso de su derecho a denunciarme falsamente por denuncia calumniosa. Correcto, candidata. Ahora yo... Yo le pregunto y ahondando en esto también porque sin duda es importante que la ciudadanía conozca el tema también de la declaración jurada, de los ingresos, que todo está público y que es importante que la ciudadanía también haga esta precisión con los candidatos. Ahora, usted ha trabajado en gestiones municipales, en algún momento también en esta actividad de tratar de poner orden se ha cuestionado que haya por ahí represalia, acciones de amedrentamiento, han recibido denuncias, han sido de esta forma amenazados, ¿no? Hasta en vida el exalcalde con quien usted trabajó y hoy día candidato a la presidencia. Bueno, a mí me han amenazado de muerte varias veces. ¿Cómo trabajar este tema sin necesidad también de que se pueda afectar? Y usted sabe que en esta pandemia y en esta crisis económica hay mucho desempleo, se ha aumentado el desempleo, hay familias que viven del día al día en la calle y sin dañar la economía local de la persona que trabaja en la calle de que se le haga una persecución con sus cosas y quitárselas, que mucho también se cuestiona a la gestión que allí desempeñaba en la Victoria Forsay y usted junto a él. Mire, yo lo que propongo como las personas que vamos a ir al Congreso vamos a hacer leyes, proyectos de leyes y también fiscalización. Lo que yo propongo es una modificación en la Ley Orgánica de Municipalidades donde, así como existen las funciones de fiscalización, de liberación de los espacios públicos que son órdenes de la ley, yo lo que propongo porque yo lo he visto en la calle, yo no soy una funcionaria que se sienta en su escritorio, mis propuestas no salen del escritorio, ahora estoy encerrada porque es obligación estar encerrada, pero si no estaría en la calle. Entonces, lo que yo propongo es que las municipalidades tengan una función promotora del empleo. ¿Por qué? Porque ahí donde yo he visto en la calle personas que ya tienen un capital y que lo ponen en la calle para ejercer el comercio, ¿no? Por ejemplo, que yo compro una cantidad de polos y los vendo en la calle, lo que deben hacer las municipalidades y para eso hay que modificar un artículo en la ley orgánica de municipalidades y así como se pone la fiscalización y el desarrollo económico debe incrementarse una función más a las municipalidades que es la promoción del empleo. ¿Por qué? Porque todas las municipalidades, todas, hacen empadronamientos a los ambulantes en la calle. Todas. Entonces, la municipalidad sabe dónde están los ambulantes, qué venden, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, dónde viven, qué edades tienen. ¿Por qué? Porque los paran empadronando. Pero las gerencias de desarrollo económico no pueden quedarse solo en el empadronamiento, tienen que dar un paso adelante. Yo le cuento una anécdota. Cuando hicimos el ordenamiento de Gamarra, un grupo de personas que vendían en la calle alquiló una cochera porque como peatonalizamos Gamarra, ya esa cochera no podía funcionar como tal. Entonces, estas personas alquilaron la cochera y fundaron la galería Los Ambulantes. Esta galería, ahí se organizaron para poner sus stands y me eligieron madrina. A mí. Me eligieron madrina y yo, por supuesto, acepté, pero los acompañé en la difusión de su emprendimiento. Entonces, las municipalidades tienen que ser mucho más activas. No basta con empadronar, no basta con reubicar, hay que promocionar el empleo de estas personas y lo digo porque yo lo he vivido y porque sé cómo hacerlo. Entonces, yo voy a proponer esta modificación de la ley para que los recursos se gasten más en promover que en perseguir. Yo soy una persona muy dedicada a mi trabajo y cuando a mí me dicen te contrato para hacer esto, yo estudio y lo hago, impongo la ley y el orden sin corrupción, más bien luchando contra las mafias y por eso yo creo que las municipalidades porque en el territorio municipal, en el distrito está la gente que necesita trabajar. No, sin duda. Y poner orden. No llega del Ministerio de Trabajo no llega hasta los distritos la promoción del empleo. El tema y tomo justamente su opinión de ello, de poner orden justamente y también darle una alternativa porque no solamente se trata de retirar sino reubicar, empadronar y como usted dice promocionar el empleo. Promocionar. Pero tienen las municipalidades, tienen su oficina, su gerencia de desarrollo económico, ¿no? Y tienen áreas de promoción empresarial, que es lo que en todo caso ¿a qué se dedican? ¿Qué falta aquí? Yo le digo a qué se dedican. Si tienen sus espacios. Yo le digo a qué se dedican. Se dedican a dar licencias, pero no a promover porque yo que he estado en fiscalización que me he ocupado que las personas tengan ¿aló? Sí, la escucho, la escucho. Sí, la escucho. Ah, ya. Que las personas estén ordenadas. No he visto el mismo empeño en la gerencia de desarrollo económico, desarrollo empresarial como usted bien señala. O sea, ellos los ponen en un sitio y ahí los abandonan. No. La municipalidad lo que yo propongo es que tenga la obligación de acompañar a esa trabajadora, a esa mujer trabajadora que ha reubicado en un punto y tiene que hacerse responsable que tenga éxito. Correcto. Que pueda vender. En todo caso. por ejemplo, reubicó en el sexto piso de unas galerías a unos ambulantes. En todo caso, candidata, lo que está faltando es fiscalización permanente porque si está ya el organigrama, si está para que se pueda ejecutar y cumplir también los municipios también, en este caso, en todo caso, los congresistas en adelante, debería falta ahí un tema de estar vigilante, fiscalizar. ¿Por qué? Porque no conocen, pues, no saben, son ignorantes. A este congreso tres leyes les han declarado inconstitucionales. En cambio, yo sí sé lo que tengo que fiscalizar y yo me voy a ocupar de fiscalizar que las municipalidades Este congreso tiene legisladores del Partido Morado, ¿ah? También los está incluyendo. El Partido Morado es el partido, el único partido, el más responsable. Esta bancada ha sido la más responsable de todas. Pero usted ha dicho este congreso de ignorantes, ¿los está incluyendo también ahí a ellos? No, 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 Yo no incluyo al Partido Morado porque es la única bancada que ha estado desde el principio luchando por la defender, defender la democracia. Y esto, y esta bancada se opuso a esos, a esos proyectos populistas. ¿Quiénes han presentado estos proyectos sabiendo que eran inconstitucionales? Acción Popular, el Fujimorismo, Podemos, ¿no? Ellos son los que han propuesto estas, estas normas inconstitucionales, no, no el Partido Morado. Hay que ser muy enfática y clara en eso. Candidata, diez y treinta y tres me van a acordar, nos hemos pasado tres minutos, el tiempo es muy rápido en este tema, yo le agradezco por habernos acompañado y finalmente, ¿no? Dirigirse a sus electores o a los posibles electores de por qué deberían votar por usted, ¿qué símbolo y número marcar, candidata? Marca la M y escribe el número uno de Susel Paredes en el Partido Morado para poner ley y orden sin corrupción. Muchas gracias, muy amable a usted, diez y treinta y cuatro, se nos pasó el tiempo muy rápido hablando con Susel Paredes, conversamos con ella, candidata al Congreso de la República por el Partido Morado con el número uno. Pausa, regresamos, esto es Tú Eliges. En las encuestas, responde, Estedio Villa, ciento uno punto siete. ¿Qué pasa si la magia se acabó, si a la distancia las cosas no funcionan? ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es súper?